Este ejercicio de límites no se puede calcular por simple sustitución, obtenemos una indeterminación 0 sobre 0. Sin embargo aquí tenemos funciones trigonométricas, así que nos vamos a tener que basar en las siguientes propiedades. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es 1, y el límite de 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 0. Lo malo de estas propiedades es que se basan en que x tiende a 0, pero aquí tenemos que x tiende a 6. Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Para obtener que algo tiende a 0, pues hacemos lo siguiente. Definimos, sea u igual a x menos 6. Porque cuando x tiende a 6, x menos 6, o sea u tiende a 0. Entonces podemos reescribir el límite así. L es igual al límite de, despejando x de acá, tengo que es u más 6. Y voy a reemplazar eso ahí. Coseno de 2 veces u más 6, menos coseno de 12, sobre 3u más 6 al cuadrado, menos 15 por u más 6, menos 18. Y pues, como ahora he hecho un cambio de variable, no me conviene tener que x tiende a 6. Simplemente puedo hacer lo que quería, u tiende a 0. Bien, hay que desarrollar, obviamente necesito la u separada del 6, así que que tal si hago el desarrollo. No nos olvidemos, esto es coseno de 2u más 12. Puedo aplicar una identidad trigonométrica, el coseno de la suma de dos ángulos. Entonces voy a tener que es el límite, cuando u tiende a 0, de coseno de 2u por coseno de 12, menos seno de 2u por el seno de 12. Y falta esto, menos coseno de 12. Bien, aquí en el denominador voy a desarrollar este cuadrado y voy a multiplicar por 3. Tengo 3u al cuadrado, más 36u, y 36 por 3 es 108. Menos 15u, 15 por 6 es 90, menos 90, menos 18. Bien, aprovechando esto, 90 y 18 hacen los 108 que tengo aquí. Puedo simplificar eso. Y tengo lo siguiente, el límite cuando u tiende a 0. Aprovecharé de juntar esto con esto y factorizo de ahí menos coseno de 12. Si factorizo menos coseno de 12, esto se vuelve 1 y esto se vuelve menos coseno de 2u. Las límites especiales que hemos visto tienen 1 menos el coseno, por eso es que he hecho esto. Aquí lo dejaré como está, pero voy a escribir seno de 12 por seno de 2u. Aquí en el denominador tengo 3u al cuadrado y aquí voy a tener más 21 por u. Bien, esto es parte de uno de los límites que hemos visto, al igual que esto. Lo que necesitaría es que esto esté dividido entre 2u. ¿Qué tal si eso lo saco de aquí? De hecho voy a copiar el numerador. El denominador, ¿qué tal si lo factorizo? Voy a factorizar u y aquí me va a quedar 3u más 7. Ah, perdón, más 21. Bien, necesitaba 2u, pero tengo esto. Puedo corregirlo fácilmente, ¿no? Puedo agarrar, multiplicar este u por 2 y tengo que aquí corregir multiplicando por 2. Ojo que esto está fuera de la división, ¿no es cierto? Si lo anoto de esa manera tendría que poner un gran paréntesis acá, pero lo estoy dejando así. Bien, este 2, que es accidente, en realidad no lo necesitaba. Apareció por culpa de este, lo voy a sacar fuera del límite. Así que el límite L es igual a 2 por el límite cuando u tiende a 0. Ahora no me olvidaré. Necesito el 2u para esto, pero el 3u más 21 no. Entonces, ¿qué tal si lo pongo en su propio límite? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque sé que el límite se distribuye en el producto. Ya sé que el límite se distribuye en el producto, entonces estoy escribiendo todo esto de aquí como esto, que es 1 sobre eso, multiplicando a todo lo demás, que es lo que necesitaba separado. Es decir, tengo aquí el límite, está ahí el numerador, y aquí tengo 2u. Bien, el 2 se queda como 2. Este límite lo puedo calcular haciendo sustitución directa, me va a salir 1 sobre 21. Y este límite lo puedo calcular así. A ver, menos coseno de 12 es constante. Puede salir afuera. Y me va a quedar el límite de 1 menos coseno de 2u sobre 2u, cuando u tiende a 0. Este menos seno de 12 es constante. Puede salir fuera del límite, y me va a quedar el límite del seno de 2u sobre 2u, cuando u tiende a 0. Con los límites trigonométricos que hemos visto, esto es 0 y esto es 1. Y pues de ahí tenemos que el límite L, es igual a, esto es 2 por 1, por menos seno de 12, 2 veces seno de 12 negativo, dividido entre 21. Y listo.